Recibimos a Felipe Poblete de la Universidad Austral de Chile, quien nos va a hablar sobre el Long Time Asymptotic of Large Data in the Random Set Petriashvili Models. Gracias, gracias Juan Carlos. Bueno, primero agradecer a Juan Carlos y a Leonelo por la invitación. Me da mucho placer participar nuevamente en las sesiones relacionadas con ecuaciones que se realizan en la Jornada de la Matemática de Zona Sur, que han estado continuamente durante el último año, así que me alegro, digamos, de estar aquí por eso. Bien, bueno, primero contarles que este es un trabajo en conjunto con el Jenny, que presentó hace un momento, con Juan Carlos, que está dirigiendo la sesión, y con Claudio Muñoz, de la Universidad de Chile también. Bien, entonces, bueno, la charla consiste en cuatro pequeñas partes. Va a tener una pequeña introducción, voy a presentar una idea para que puedan visualizar los resultados, presentar obviamente los resultados, algunas ideas que van detrás, digamos, de la demostración, algo muy superficial, y bueno, también presentar otro tipo de resultados que esencialmente van a ser resultados de decaimiento. Bueno, bueno, en esta presentación voy a considerar los modelos KP, que están descritas por esta ecuación. Aquí, bueno, la U va a representar la solución, que va a depender de la variable temporal, y van a estar definidas en todo R2. Entonces, destacar aquí que va a ir un término, que es un término lineal, que va a ser no local, que va a estar definido formalmente por esta expresión de aquí. Bueno, los modelos KP, bueno, fueron introducidos por primera vez por Kadamsef and Petishvali, en el 1970, para modelar ondas no lineales, lejanas y débiles, esencialmente que se propagan en el eje X, pero que tienen una pequeña dependencia en la variable Y. Entonces, si pueden observar acá, básicamente la ecuación está conformada por una parte que tiene, que básicamente es KDB, ¿ya? Más el término lineal no local que acabo de mencionar hace un momento. Bueno, este es uno de los, también como el modelo Sakharov-Kundesov, es un modelo que generaliza al KDB, y bueno, también es un modelo que es integral. Algo relevante es que de aquí se desprenden los dos modelos que vamos a estudiar acá, que va a depender del valor de este Kappa. Para el Kappa-1 le vamos a llamar el modelo KP1, que en el fondo va a estar en presencia de una tensión superficial fuerte, y para el caso K-1, que le vamos a llamar KP2, cuando tenemos una tensión superficial pequeña. Bueno, los modelos KP, la verdad que son bien interesantes en física y fluidos, porque producen soluciones bastante especiales. Por ejemplo, el modelo KP2 produce lo que se suele llamar como las líneas de solitones, que más o menos se reflejan aquí en esta imagen, y en el modelo KP1 aparecen lo que se llama los famosos LUMPS, que en el fondo en palabras siempre son soluciones localizadas, que se mueven en el tiempo, mantienen la forma, y se mueven a velocidad constante, en una dirección. Bueno, a pesar que parecen ser muy similares los dos modelos desde el punto de vista de la ecuación, la verdad es que tienen diferencias bastante marcadas uno con respecto al otro. Desde el punto de vista de la dinámica de las soluciones, como también desde el punto de vista del manejo estructural matemático, y bueno, también desde el punto de vista del buen planteo. Particularmente, como nosotros vamos a presentar resultados de dedicamiento, el buen planteo global va a ser relevante. Bueno, con respecto a la dinámica de las soluciones, estos objetos matemáticos que son relevantes, tanto para KP1 como KP2, tienen ciertas propiedades que son interesantes. Por ejemplo, los LUMPS pueden interactuar entre ellos, y cuando interactúan se mezclan un poquito, pero se cruzan, pero después de avanzar en el tiempo, vuelven a tomar su forma inicial, y se mantienen, digamos, como al principio. En cambio, las líneas de solitones tienen una propiedad, que no sé si se lo vea en esta foto, en la que sí que lo voy a mostrar, que cuando interactúan dos objetos, no necesariamente se mantienen, hay una tendencia a fracturarse. Bueno, aquí quizá esto ejemplifica un poquito mejor lo que acabo de decir. Entonces, desde el punto de vista de este tipo de soluciones especiales, hay una dinámica bastante diferente. Bueno, eso también se refleja en el buen planteo global. Es importante mencionar aquí que el término no local, la verdad es que genera bastantes dificultades desde el punto de vista matemático. Nosotros nos enfrentamos a esas dificultades, y, bueno, ya aparecen siempre reflejadas en los trabajos. Bien, en el sentido del buen planteo global, bueno, tenemos para KPDO el trabajo fundacional de Burgaín del 93, en el cual se establece el buen planteo para L2. Bueno, también hay otros trabajos previos que también son importantes, como el trabajo de Ucai o de Iori. Bueno, sin perjuicio de esto, me faltó comentar algo aquí importante. Bueno, la herramienta fundamental que hay de acá atrás son los modelos iterativos, digamos, sobre espacio adecuado. Bien, entonces, para el modelo KP1, la situación cambia un poco, son resultados más recientes, y aquí tenemos los trabajos también importantes de Molineso, que establecen el buen planteo, pero ahora en un espacio de energía. Aquí es importante mencionar que en este trabajo se advierte que el approach que hace Burgaín para el modelo KP2 está complicado. Básicamente porque las estimaciones, las estimaciones, digamos, de los métodos iterativos, digamos, las estimaciones de los... de las estimaciones bilineales, perdón, no se satisfacen. Ese es un gran problema, y entonces, bueno, como no está disponible la maquinaria de Burgaín, se recurren a otras técnicas basadas en estimaciones sobre espacios de energía y estimaciones de a priori. Entonces acá se establece, digamos, el buen planteo sobre uno, que el espacio de energía que está aquí descrito, que está, bueno, inspirado, digamos, en la energía de... asociada a estos modelos. Aquí, bueno, aquí está... digamos, para acá igual a... a uno, particularmente. Bueno, esta cantidad de energía es una cantidad que se conserva en el tiempo. Bien, bueno, otro trabajo relevante que viene a ser una mejora del trabajo de... de Bolinesos, es el trabajo de Kenny, que establece una teoría de buen planteo, pero ahora en un espacio que tiene mayor regularidad. Lo voy a... quizás lo voy a retomar un poquito más... más adelante, pero bueno, acá se trabaja sobre un espacio que se suele llamar el espacio de segunda energía, que está asociado a... también a... a esta... eh... segunda energía, digamos, que... que se describe acá. ¿Bien? Bueno. Una vez que ya uno establece la... la teoría global, eh... uno ya puede pensar, digamos, en mirar, digamos, qué ocurre cuando uno echa a andar el tiempo. Eh... básicamente, lo que queremos hacer acá es establecer resultados de decaimiento en ciertas zonas del plano, eh... pero hay que tener bastante cuidado. Bueno. Aquí en estas gráficas que están acá, eh... lo que hice fue representar un loop, ya... que está descrito acá a la izquierda, eh... esencialmente, este loop se construye con un... con un perfil que está dado por Q, eh... un escalamiento, y después, bueno, se hace evolucionar a través de una traslación, en este caso, una traslación en la dirección del eje X. Bien. Entonces, eh... ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno. Vamos a establecer zonas donde queremos obtener decaimiento en algún sentido para rectángulos y para bandas. Eh... hay que ser cuidadosos acá porque no hay llegar por lo menos intuitivamente, dado que no vamos a tener la solución de manera intuitiva, es difícil saber cómo deberían ser estos rectángulos. Estos rectángulos van a evolucionar en el tiempo, también las bandas, y la idea es que vayan aumentando, pero hay que tener cuidado de no toparse con los objetos que por lo menos se conocen. En este caso, en el caso de KP1, no toparse con los loops, por ejemplo. Bien. Entonces, para poder mejorar esa... esa idea que estoy tratando de transmitir, lo voy a hacer acá con... con el programa de GeoGebra, técnicamente aquí grafiqué el loop que acabo de describir en la diapo, entonces aquí, bueno, dependiendo del parámetro C que va a representar la velocidad, voy a obtener diferentes tipos de loop, por ejemplo, este loop que es más, digamos, puntiagudo, corre más rápido que este loop que es un poquito más chato. Entonces, bueno, la idea es la siguiente, yo creo que con esto logran percibir cuál es la mecánica de lograr estos rectángulos y estas bandas. Entonces, básicamente esto, si se fijan, aquí esto empieza a andar, el... el loop empieza a correr y, bueno, lo que quiero hacer es establecer una zona de bandas, por ejemplo, acá, que sobrepase en el tiempo y vaya dejando atrás al objeto que trae la mayor parte de masa. Bien, lo mismo con el rectángulo, el rectángulo quiero que vaya por detrás, en el fondo, y la banda vaya por delante. Bueno, pero eso es delicado porque, bueno, va a depender mucho del objeto que hay ahí detrás. Aquí lo conozco porque estoy graficando un loop específico, pero en general no tengo la solución. Entonces, la situación realmente desde el punto de vista intuitivo es complicado. ¿Ya? Bien, bueno, aquí está este loop, avanza un poquito más lento, entonces también acá hay que tener cuidado de que el rectángulo no lo vaya a pillar. Así que el problema no es trivial desde ese punto de vista. Bueno, dicho eso, voy a describir, digamos, el rectángulo que evoluciona en el tiempo que hemos descubierto y también el sector de las bandas. Bueno, el rectángulo no es más bien que una cajita, para simplificar, voy a pensar que está centrado en cero aunque se pueden trasladar estas cajitas. Es una cajita, digamos, que tiene un largo que evoluciona en el tiempo que en la variable X es T a la B y en la variable Y es TBR. Bueno, y hay aquí una relación de cómo se pueden mover esos largos de la cajita que están dados por estos numeritos. Estos numeritos se encuentran de manera desde la matemática en sí mismo. Entonces, hay que preguntarse también si estos números qué tan buenos son. O sea, son condiciones suficientes inicialmente. Bueno, mencionar algunas cosas. Lo primero es que, bueno, en estas condiciones el B siempre queda por debajo de 1 y lo mismo con BR. O sea, eso es importante porque así me aseguro de no encontrarme con los LUMB. Que los LUMB se mueven a velocidad asintótica constante. O sea, se mueven a velocidad constante. Y bueno, hay aquí unas relaciones con respecto al parámetro M1 y M2 que no las voy a mencionar, las dejo ahí, pero permite trasladar los rectangulitos un poquito más y ampliar un poco la zona de caimiento. Bueno, acá están las bandas. Las bandas se construyen con estas expresiones. Básicamente se están moviendo más o menos como TPLO1 más Epsilon. También lo mismo. Aquí las bandas tienen que ir por arriba de T. por eso es importante que el Epsilon sea mayor que cero y que T sea mayor o igual a 1. Bien, gráficamente así se ven esquemáticamente tanto el rectángulo que evoluciona en el tiempo como la banda. Aquí, en esta parte del medio estoy dibujando la zona donde posiblemente aparecen los LUMB. Entonces, toda esta zona en blanco debería ser aquella zona donde aparece la mayor cantidad de masas de las soluciones. Bien. Bueno, con eso ya puedo enunciar el primer resultado. Entonces, el resultado dice lo siguiente que para cada solución U de Kp obtenida para cualquier dato inicial en L2 en el caso Kp2 y para cualquier dato en el espacio de energía para Kp1 entonces se satisface lo siguiente. Lo primero es que el límite inferior de la norma L2 sobre estos rectángulos se va a cero. O sea, básicamente aquí lo que hay es una secuencia de tiempos donde la norma L2 se va a cero y también tenemos un resultado para las bandas en el cual aquí el límite de la norma cuadrada sobre las bandas se va a cero. Bueno, es relevante mencionar que este es un resultado para cualquier tamaño de datos en general se encuentra un resultado muy poco la verdad para tamaño pequeño por ejemplo en Kp2 tenemos que para datos pequeños uno tiene que el límite cuando t tiende infinito de este semiplano de la norma cuadrada se va a cero. Este resultado que está aquí que es de Kenny y Martel se complementa muy bien con el resultado de acá del límite para omega 2 bueno porque aquí estoy considerando dos bandas digamos pero la ventaja de esto es que aquí no estoy imponiendo condiciones sobre el tamaño del dato ok o sea es un resultado bastante general bueno otra cosa relevante es que una vez que ya obtenemos las condiciones suficientes es preguntarse qué tan buenas son y la verdad es que nosotros creemos que este este tipo de condiciones que hemos encontrado son bastante óptimas que se le suelen llamar char bueno ¿cuáles son las razones para pensar que estas condiciones son óptimas? bueno la primera tiene que ver con que si desarrollamos la técnica en el modelo más clásico que el modelo KDB ahí como se tiene más información se logran ver que que el resultado resulta ser óptimo en el sentido que si yo agrando el rectángulo un poquito el resultado es falso ¿bien? pero hay más evidencia y la evidencia es la siguiente resulta que si uno considera bueno me voy a me voy a enfocar en el caso del rectángulo si uno considera este cambio de variable que es un cambio de variable que aparece en estos dos trabajos aparece una zona una zona que representa una parábola en el modelo KP2 donde aquí posiblemente o sea aquí se va a encontrar el peor decrecimiento que hay en el sistema entonces si uno mira cómo transitan nuestros rectángulos dependiendo del parámetro R se va a topar con dos condiciones extremas la primera tiene que ver cuando me voy al caso máximo que puede ser R con R igual 3 y la otra que está acá que sería cuando el R es más pequeño cuando es 5 tercios bueno la verdad es que este 5 tercios siempre nos genera sospecha pero bueno después de ver esta evidencia la verdad que uno dice ok estamos bien digamos bueno si se fijan acá justo aquí en el caso de R más pequeño que es el que me produce mayor amplitud en el eje X justo justo el rectangulito cae justo en la parábola o sea lo cierto es que no entra con fuerza a la zona digamos peligrosa ya y el caso de R3 que es un caso más relajado bueno aquí también se ve que que no hay tanto peligro bueno si que esa es la segunda la segunda la segunda evidencia que nosotros a nosotros nos hace pensar que este resultado es óptimo bueno ahora les voy a contar un poquito más o menos cómo cómo uno llega a este resultado lo que se suele hacer es tomar un funcional ya este funcional bueno no es un funcional es un funcional que ya tiene historia que que aparece digamos está inspirado el que está aquí digamos en el trabajo de 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 Muñoz Ponce bueno que usamos aquí también con los chicos en en un trabajo justo también en la ecuación de Sácaros Curnes eso apareció este funcional este funcional tiene una una pequeña modificación aquí que aparece un Q que es técnico pero este Q la verdad es que a pesar que es técnico la verdad que permitió liberar la condición de de pequeñez en el fondo si este Q no está que sería el Q natural y el Q igual 1 la verdad que hubiésemos tenido que imponer condiciones de tipo de de que el dato inicial estuviera en un en un espacio de con peso o algo así así que a pesar que la condición de este Q que está acá es técnico es bastante es bastante relevante bueno este tipo de funcional es súper especial porque bueno primero aquí contarles que tiene unos localizadores en las variables que me van a permitir describir el rectángulo y acá tiene una tangente hiperbólica que la gracia de esto es que cuando uno la deriva te produce un escalamiento acá afuera y pero pero te termina localizando ya entonces aquí yo tengo una atenuación y bueno aquí tengo los escalamientos que me permiten describir el rectángulo bueno ¿qué es lo que se hace aquí? se deriva con respecto al tiempo entonces cuando uno deriva con respecto al tiempo aparece una identidad que depende de muchos términos pero lo relevante es que te aparece un término que es como el término que tú quieres estimar ya que te permite traducir el decaimiento entonces en este caso lo que se hace cuando uno deriva bueno aparece la deriva más muchos más términos los términos extras que uno tiene los considera integrales en tiempo entonces uno lo que hace acá es volver volver a integrar en tiempo ya entonces aquí lo que pasa es que a la derecha te queda una expresión integrable y a la izquierda te queda algo que está integrable pero compuesto con dos pedacitos de funciones una que no es integrable y otra que es integral entonces eso te dice que la que está aquí tiene que traer algún tipo de decamiento y eso se traduce por ejemplo en el primer caso de omega 1 que el límite inferior sea 0 ya otro comentario relevante aquí es que que la situación es muy ajustada o sea cada término se tiene que trabajar con mucho cuidado porque te mueves un poco y las cantidades automáticamente pueden no estar definidas o hacerse infinitas entonces es un trabajo bastante bastante fin y delicado bien bueno eso quería comentar a ese nivel bueno otro resultado también que que quiero presentar es el siguiente también tenemos un resultado de decadimiento para otras dos cantidades que son como importantes entonces ahora lo que vamos a hacer es asumir que estamos trabajando en el segundo espacio energía para KP1 entonces la bueno la solución va a satisfacer estos dos decaimientos digamos de norma cuadrada de estas dos cantidades digamos tanto como de la derivada de u con respecto a x como el el término bueno el operador no local que aparece en la en la ecuación bueno aquí es importante mencionar que para poder lograr este resultado lo que hay detrás digamos es una reducción aquí nos tocó reducir un poquito la zona para poder llegar a este resultado por la razón siguiente bueno primero les voy a contar más o menos aquí está descrito digamos como se achican los omega digamos aquí estoy trabajando sobre un omega 1 tilda y un omega 2 tilda entonces aquí hay que reducir un poquito la verdad es que es poco la reducción porque este es suficientemente pequeño no se pierde mucho pero hay que reducir un poco y la razón para reducir proviene de lo siguiente cuando uno toma el funcional de tipo clásico entonces aquí lo que pasa es que cuando uno deriva esto con la misma idea del caso del primer resultado cuando uno deriva aparece el término que uno quiere estimar de la derivada con respecto a aquí pero aparece este término acá que aparece con el término el término no local entonces entonces ¿qué ocurre? que este este término viene con con un signo malo porque si hubiese sido negativo por ejemplo se pasa para la izquierda y se trabajan los dos juntos pero vienen con signos opuestos entonces de alguna forma este está compitiendo con este otro ¿ya? entonces de hecho en el caso de los lump este término le va a ganar así que de alguna forma hay que tener un control sobre este término para que eso no pase bueno entonces lo que se hace aquí es hacer un paso intermedio y y tratar de controlar este término ¿bien? bueno acá aparece un término cúbico que este término cúbico también se puede controlar con el con el resultado uno bien entonces así las cosas para poder controlar este término que está aquí se establece otro funcional ¿ya? que la misma historia uno lo deriva aparece una una igualdad una igualdad que se le suele llamar y y se puede digamos ya con más calma digamos poder controlar las cantidades por ejemplo para poder controlar esta cantidad solamente necesito controlar ahora la cúbica que se puede controlar con el resultado uno y bueno y aquí ya aparece si se fijan aquí ya aparece de nuevo el término del resultado uno entonces lo que queda aquí hacer simplemente es combinar digamos esas tres cosas para poder producir el resultado pero bueno hay que tener algunos detalles por ejemplo aquí cuando uno deriva si se fijan este aparece con la misma cantidad acá pero aquí apareció con t con uno partido en t entonces ahí para poder lograr un buen encuadre acá lo que se hace aquí justamente es reducir digamos el el rectangulito aquí lambda 5 y lambda 6 que corresponde digamos al este el omega 3 bueno y aquí bueno aquí les cuento un poco cómo cómo se eligen esto esto escalamiento y bueno y también las atenuaciones también hay que tener cuidado y cómo cómo se eligen para poder cuadrar pero en palabras simples lo que se suele hacer acá es combinar esto estas tres desigualdades para hacerla digamos pegar bien y sacrificando un poquito de de rectangulito bien bueno les cuento aquí rápidamente el funcional que se usó para las bandas ya que siguen las mismas ideas y bueno contarles aquí digamos el trabajo que lo pueden encontrar en en Archive mencionar también que que hay dos contribuciones importantes la primera tiene que ver la contribución del primer funcional para Sakorov-Kurnesov y los últimos dos funcionales para el modelo KP eso es lo que le tenía preparado muchas gracias gracias Felipe entonces abro la paso la palabra para quien quiera hacer alguna pregunta algún comentario podemos desbloquear su micrófono sin ningún problema tengo una una pequeña pregunta si dime adelante José disculpa de los ejemplos que este me quedó la impresión de que los looms se mueven en X no si ese ejemplo se mueve en X pero resulta que el modelo KP tiene una cosa que se llama una transformación galiliana entonces esa transformación galiliana te permite producir más soluciones entonces este de aquí te permite producir soluciones en diferentes direcciones no como en el Sakorov-Kurnesov tienes dirección definida así que eso lo hace más difícil incluso generar el análisis por eso el rectangulito te quedó inicialmente pensamos en hacer bandas por ejemplo pero después cuando se observó que estaba esta transformación galiliana dijimos ok mejor cuidado de hecho era exactamente mi pregunta gracias más preguntas más comentarios parece que no entonces agradecemos nuevamente a Felipe por la charla gracias ¡Suscríbete!